Son tres actividades en las que va a cumplir el presidente en esta oportunidad en Mazamari. Este es el aeródromo Nancy Flores Paukar. Bien, se acerca entonces el Estado Mayor para darle la bienvenida al presidente de la República. Presidente Constitucional de la República, la topa se encuentra lista. Para ser revistadas, os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra con destacamento de apoyo administrativo. Bien, entonces con la marcha de bandera inicia el presidente estas actividades que va a cumplir en Mazamari. Saluda al Pabellón Nacional, se recibe el sombrero, acompañado por las altas autoridades de esta base policial. El ministro de Defensa Walter Ayala también, acompañado al jefe de Estado. Permiso, señor presidente de la República, pido la autorización correspondiente para continuar con las tropas. Continúe. Voy a continuar, señor presidente. Me está acompañando en la... Destaqueamiento sobre el hombro. La tercera... La tercera ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.